El apoyo de los fans de Kerem Bursinin en el extranjero no fue suficiente para salvar la serie Ya Sok Se Bersen. Se anunció oficialmente que la serie de verano llamada Ya Sok Se Bersen será final. Tras la publicación realizada por la productora de la serie, Aya Pym, en las redes sociales, los seguidores de la serie experimentaron una gran decepción. Desde el día en que comenzó, el proyecto Ya Sok Se Bersen ha sido una producción cuyo éxito se ha mencionado al afirmar que se ha emitido en más de 20 países en el extranjero, y se ha destacado constantemente el gran apoyo de los fans de la serie extranjeros en las redes sociales. Los fans de Kerem Bursin también compartieron post tras post con la felicidad del regreso del actor a los platós después de dos años, y el proyecto de la serie Ya Sok Se Bersen ha logrado interacciones récord en las redes sociales. Los índices de audiencia de la serie, en la que Hafsanur Sankaktutan también ofreció una exitosa actuación como protagonista femenina, nunca han estado a un buen nivel. En el comunicado de iProduction, se anunció oficialmente que la serie finalizará con el decimotercero episodio de la serie, que se emitirá dos semanas más tarde. También se agradeció a la audiencia y a Turquía y se recordó que la serie se emite simultáneamente en muchos países con Turquía. Todos estos datos indican que los seguidores de series extranjeras o el éxito de ventas en el extranjero no bastan para mantener un proyecto a flote. Gracias por ver el video.